Bienvenidos a todos. Soy Aarón Bencio Pérez, ingeniero soluciones en el Departamento de Tecnología e Innovación de Esdrispania. Me complace darles la bienvenida a la tercera y última sesión del proyecto estratégico de recuperación y transformación económica de digitalización del ciclo de agua, conocido como pérdida de agua. En esta sesión vamos a explorar cómo podemos aprovechar los datos de telemetría, específicamente los datos extraídos de lectura de contadores de agua. Y utilizaremos la ciencia de datos, la analítica geospacial para poder agregar mayor valor a nuestra información. Mediante la plataforma ArcGIS de Esdris descubriremos cómo podemos optimizar el uso de esos datos y convertirlos en conocimientos significativos para nosotros. Durante esta sesión exploraremos las diversas herramientas y capacidades de ArcGIS que nos permiten utilizar o realizar análisis espacial, visualización de patrones, tendencias y tomar decisiones más informadas con relación al ciclo del agua. Veremos cómo la tecnología y el conocimiento pueden impulsar de forma eficiente la gestión del agua. Sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla. Vamos a centrarnos en los datos de partida. Estamos en España. Vamos a centrar nuestros datos en la bahía de Cádiz y concretamente en el puerto de Santa María. En el puerto de Santa María vamos a fijar nuestros sectores hidráulicos y antes de colocar nuestros contadores vamos a ver el dataset con el que partimos. Es un dataset que tenemos que decir que no son datos reales, son datos aleatorios, random, que hemos ido generando en base a conocimientos que teníamos del sector y que tienen distintas variables. La primera variable son las baterías, que no deja de ser una concentración de contadores, es decir, que una batería puede tener varios contadores. Y luego aquí tenemos la variable fecha de lectura y fecha planificada. Para cada registro de agua vamos a tener una fecha planificada en la que se planifica el posible registro y puede ser que haya una diferencia desde que lanzamos la planificación hasta que se captura el registro. Esto nos puede indicar luego si hay anomalías de algún tipo de lectura. Otras variables que vamos a poder estudiar son los litros leídos, el consumo, los encendidos, los encendidos que nos indican el arranque que tiene cada vez que arranca un contador, el tiempo que está sin agua, el tiempo que está con agua y las posibles pérdidas o tiempo de fuga. Y para cada registro, para cada contador, vamos a tener unas coordenadas que nos van a ayudar a colocar de forma geográfica esos puntos en nuestro mapa. Mediante el uso de la ingeniería de datos, o en este caso a mí, porque soy ingeniero, soy científico de datos, utilizo más bien la parte de notebook, entonces me he apoyado por notebook y he podido hacer una limpieza de esos datos y crear nuevas variables. En este caso vamos a ver las nuevas variables que hemos creado. Hemos creado a partir de las coordenadas x y estos nuevos registros. La primera variable que hemos creado nueva es la diferencia entre la fecha planificada y la fecha real del registro. Y nos va a dar aquí los días, las horas y los minutos que hay de diferencia entre la fecha planificada y la de registro. En este caso, en este contador, podemos ver que tenemos 9 horas, 21 minutos de retraso, es decir, un delay, un retraso que no ha podido leer nuestro contador. A continuación, creamos nuevas variables. Bueno, esta variable es la misma, pero es a nivel de segundos, es la transformación de días, minutos, horas y minutos a segundos. Y a continuación tenemos las variables dif. Las variables dif que hemos generado son diferencia. Os explico. En cuanto a, por ejemplo, a los consumos, suele ser una variable, bueno, todas las variables que tenemos de partida son variables incrementales. Es decir, tenemos un consumo, al día siguiente tenemos otro superior y así sucesivamente. Entonces, para poder representar de forma más eficiente estos datos, lo que vamos a hacer es restar el día posterior menos el anterior. Es decir, lo que ha pasado ayer, lo vamos a restar a hoy para ver qué tal ha sido ese incremento, ¿no? Entonces, aquí generamos esas variables con diferencia y vemos todos esos incrementos en cuanto a consumos, a diferencia de encendidos, el tiempo con agua, sin agua y las posibles pérdidas. Entonces, una vez que tenemos todas estas variables creadas, vamos a pasar a colocar nuestros registros en el mapa. Cerramos esto para que no nos molesten. Y lo primero que hacemos, como hemos comentado antes, con las coordenadas podemos colocar estos registros directamente sobre los sectores y vemos dónde podemos tener mayor concentración de registros. Una forma de hacerlo de forma más eficiente o más visible es haciendo una agregación espacial, una unión espacial de estos polígonos, estos sectores, con la cantidad de registros que podamos tener. Y vemos en las zonas más oscuras donde podemos tener mayor número de registros por sector. Otra forma de ver esto es mediante teselas. Entre estas teselas, que son unas teselas que hemos creado hexagonales de unos 100 metros cuadrados, podemos ver con los colores más oscuros qué zonas podrían representar mayor concentración de registros, en ese caso consumo de agua, que hemos agregado por variable de consumo de agua. Podríamos agregarlo por las variables que quisiéramos. Mediante la utilización de cubos espaciotemporales, es decir, mediante la utilización de la parte espacial y la parte temporal, generamos esta representación que son los hotspots, donde podemos ver en la leyenda de colores que la concentración nos indica a lo largo del tiempo que ha habido un consumo reiterativo y elevado de agua, mientras que las zonas más azules es un consumo más moderado o más flojito en cuanto al consumo de agua. Y las zonas de stack con puntitos son zonas con consumo esporádico, es decir, consumen o consumen, no es un consumo continuo. Otra forma de ver estos hotspots es de forma quizás de forma tridimensional con un mapa en 3D, donde vemos la acumulación en cada columna de esta es los días que han pasado o el periodo que nosotros hemos elegido para representar estos datos. Y vemos claramente que estas zonas rojas donde hay mayor consumo. Aquí, aprovechando ya que estamos en la parte 3D, hemos utilizado esta representación para colocar todo nuestro set de contadores y de forma vemos claramente donde tenemos una serie de alertas o unos indicadores en color rojo donde nos indican un posible exceso de consumo. Aquí estamos representando los litros leídos y mediante la simbología, el uso de la simbología simplemente, hemos podido ir filtrando y solamente queremos ver en color rojo la parte elevada de consumo. Y de esta forma vemos que en esta columna de batería, tenemos aquí este registro que sería correspondiente a este contador y con estos valores que tenemos aquí a continuación podemos ver que tiene algún registro muy elevado de consumo. Luego veremos cómo podemos seguir explotando estos KPIs o estos indicadores de forma más gráfica. Otra forma de representar estos datos, seguimos con el registro de contadores por baterías. Aquí tenemos en este mapa bivariante el indicador de encendidos y litros leídos. Si vemos que tenemos un índice bajo de litros leídos y pocos arranques o pocos encendidos de nuestro registro, eso nos podría indicar que nuestro contador no está comunicando o está teniendo un funcionamiento anómalo. Si vemos que esto se reproduce en distintos puntos, podría ser que sea el concentrador de zona que tiene problemas o en este caso podría ser el propio, en vez del concentrador, sería el propio contador. En este caso solamente sería un contador, pero en caso de que fuera, como digo, varios contadores que tengan el mismo problema, podría ser en caso de que tuviéramos la digitalización del concentrador, podríamos ir directamente al concentrador y ver lo que le sucede. Para explotar esto, aún más, hemos generado estos cuadros de mando, que el pretexto de esto es tenerlo centralizado y desde aquí detectar anomalías y posibles alertas que se vayan de forma automatizada enviando a nuestras brigadas y que puedan ir a ver lo que sucede. Entonces, aquí de nuevo tenemos una serie de filtros, vamos a ponerlos, que los podamos ver. Como hemos dicho antes, teníamos aquí la diferencia de días entre la fecha planificada y la fecha de lectura. Esto nos podría indicar, si tenemos un retraso de lectura, nos podría indicar alguna anomalidad en la red. Podría ser que el concentrador de zona esté averiado, que no esté mandando señal, o cualquier otro problema de bombeo o cualquier problema en este sector hidráulico. Entonces, podemos aquí, de forma, ir filtrando los días que quisiéramos. Por ejemplo, en este caso, le podemos decir, oye, fíltrame. Fíltrame, por ejemplo, que tenga más de cinco días de retraso de lectura, o simplemente los más extremos, que serían a partir de 27 días. Es una exageración, pero veríamos los días que no estamos recibiendo lectura. Una vez de eso, esto está filtrando sobre esto y sobre los contadores. Veríamos los contadores y elegiríamos esos contadores que tendrían un exceso de no lectura. Entonces, aparte de eso, podemos ver las distintas variables y el comportamiento de las distintas variables sobre ese contador. Otra forma de ver esto es a través de otro dashboard, a través de nuestra aplicación de BI, que es Argus Insight. Podemos ver aquí, por ejemplo, la acumulación, otros datos estadísticos, donde vemos la acumulación de registros a nivel de días, a nivel de días por la semana, a nivel de días por mes y por horas. Entonces, podemos ver en qué horas, por ejemplo, tenemos mayores registros. O incluso, como es totalmente interactivo, podemos ir interactuando con los registros de contadores, los registros de batería, y filtrando y ver dónde está ese punto que tenemos, los indicativos que queremos visualizar. Bajando de granularidad, yéndonos directamente a la problemática que podría tener un contador, lo que nos interesa muchas veces es ver lo que está sucediendo durante un periodo de tiempo. Entonces, podemos ir filtrando los datos durante un periodo y analizar el comportamiento de nuestros contadores o de nuestros registros. En este caso, vamos a elegir, por ejemplo, este contador. Vale, y vemos en este contador, por ejemplo, vemos la distribución. En este caso, estamos representando todos los gráficos, son una representación de las veces que arranca o se enciende un contador. Y vemos que la mayor concentración de datos con este boxplot, vemos que está en este rango intercuartílico, entre el primer cuartil y el tercer cuartil, que la mayoría de valores que se han registrado han sido ahí. Pero, sin embargo, vemos aquí este punto, que es un valor atípico, que nos podría indicar algún tipo de anomalía en el sistema. También, de la misma forma, tenemos esta representación a modo de histograma, que vemos perfectamente que está aquí la concentración de datos, mientras que este valor sería quizás un valor atípico y nos podría dar una señal de alerta. Podemos ver la distribución o los arranques por día del mes, que días del mes tienen mayores arranques. Y esta gráfica es bastante interesante porque tenemos la representación de lo que es el índice leído o la lectura de consumo de agua frente a los arranques. Entonces, aquí siempre debería ser una tendencia creciente, pero en caso de que la tendencia fuese decreciente, nos podría indicar una anomalía en el registro del contador. Es decir, podría haber un funcionamiento anómalo en el contador. Y finalmente, podemos visualizar, podemos estar visualizando de forma temporal todos los registros. A continuación, os hago un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos partido de unos datos espaciales en la zona de Cádiz y sobre esto hemos estado explotando y haciendo distintas visualizaciones y análisis para sacar patrones a nuestros datos. En este caso, tenemos lecturas de datos de contadores y de sectores hidráulicos correspondientes a solamente a un mes de registro. Podríamos tener de todo un año o incluso datos en tiempo real. Y no solamente dos registros al día, como en este caso, sino que muchos registros que se puedan producir al día. Podríamos estar hablando de muchos datos masivos, de datos Big Data, datos en tiempo real. Entonces, indicaros que mediante la plataforma HID tenemos tecnología suficiente para poder representar estos datos en tiempo real, tratar con datos masivos, datos Big Data y poder generar esos cuadros de mando, esas alertas, estos informes o partes de trabajo para que luego la brigada pueda ir al campo, al sitio donde está la red hidráulica y ver dónde está el problema. Y mediante aplicaciones de campo, poder tomar nota o información o fotografías geolocalizadas, enviarla a nuestro centro de datos y poder cerrar lo que es el reporting de esa incidencia. Espero que esta sesión haya sido enriquecedora y que todas hayáis podido coger nuevas ideas y perspectivas para abordar los nuevos desafíos actuales y futuros en cuanto a la gestión integral del agua. Y bueno, desde ESRI España trabajamos para construir un mundo donde el agua, nuestro recurso más valioso, sea gestionado de manera inteligente y responsable. Muchas gracias y hasta pronto.